Es un deportista nuestro también, se ha destacado por ser un gran deportista nuestro en una de las ramas del deporte. Pero sobre todo ha sido una persona que ha sido sensible. Y ha estado trabajando de la mano con los salesianos, ha estado trabajando de la mano con la unión deportiva de aquí de Jarabacoa durante décadas ya, decirlo. Y el multioso de Jarabacoa no tiene un nombre, no se le ha puesto ningún nombre a ese multioso. Entonces yo creo, yo creo, aquí han pasado muchos deportistas buenos, ¿verdad? Hemos tenido que se ha destacado en una rama de deporte. Pero esta persona no solamente se ha destacado en la rama del deporte, sino que ha aportado, sigue aportando y va a seguir trabajando con los jóvenes. Y esa persona a quien yo me refiero es al empresario Andrés de Ironé. Que el multioso de Jarabacoa se le coloque el nombre del empresario Andrés de Ironé. Por la inversión que ha hecho, no económica, no económica, él ha invertido mucho económicamente en el deporte, pero no económica, sino en orientar, en ayudar, en prevenir que nuestros jóvenes caigan en vicio invirtiendo a él en el deporte. Por eso, esta propuesta la dejamos en manos de ustedes, para que ustedes la valoren y esperamos que sea acogida por todos. Los que estén de acuerdo con que el multiuso, ubicado en el sector del proyecto Balaguer, se ha destinado con el nombre del señor Andrés de Ironé. Por favor, levantar sus manos. Aprobado. 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 Aprobado.